Plaza de Recreo, Plaza de Esporte, Plaza de Recreación, Plaza de Mercado Pero aquella plaza era de mercado como tal Hay varias vistas, vistas preciosas, en vistas estéreos Que nos presentan la plaza en 20 sombreros Allí, artesanía, puro artesanal Y otra vez también los nenes Y se ven algunos edificios y parte de lo que había para esa época a finales de 1800 Allí, pues, era una plaza en la cual era de venta Bajaban el jíbaro, como decimos nosotros Con su cargamento para la ciudad Y los artesanos también Y los artesanos también Cuando llegaron ya los españoles ahí Hubo un leve cambio Hay un capitán que se llama Charles Vernon Acuérdate de ese apellido Y el nombre es Charles Vernon Que es un capitán que, como decían Mano de hierro, puño de hierro, pero con guantes de seda ¿Entiendes? Sí, Charles Vernon Ese fue el otro tema que tenemos Los cementerios y la tumba de soldados desconocidos Que es el cual que estuvo allí En ese caso Este, cuando llegó ahí Él fue una persona bien amable Con los, con los yaucanos Cuando se sorprendieron Cuando encontraron que yaucu era un pueblo Pues, no que estuviera capitalino Pero un pueblo adelantado Había personas que hablaban inglés ¿Entiendes? Había mucho español Había mucho curso también Y los íbaros pues eran simpáticos, agradables No eran agresivos, tú sabes Este, en parte porque aquí pues En Yauco El pueblo estaba molesto con los españoles ¿Entiendes? Como me dice el amigo, Héctor Torres Cuando salieron a atacar a los americanos Llevaban una banda a los españoles Para allá tocando el himno puertorriqueño Y de allá para que vinieron tocando el himno estadounidense ¿Entiendes? Pues, fueron amables con todo Y pues, este señor, este Charles Vernon Dijo que según en Estados Unidos La gente de dinero Aportaba al pueblo Él de aquí también vamos a aportar Y vamos a aportar en el ornato En el ornato del pueblo Y fue, solicitó A la gente que fuera este Que tuviera capacidad económica Para que aportara al ornato Del pueblo de Las Plazas Allí este Recogieron, creo que fueron 25 personas Donaron cerca de 400 dólares En las cuales usaron para el ornato De Las Plazas Tanto Esta que está aquí Que decía en Plaza Principal Como la que está Que decía en Plaza de las Arenas Le cambiaron el nombre De Plaza de las Arenas En el 1893 Por la Plaza Cristóbal Colón En honor a Cristóbal Colón Cuando estudió en Puerto Rico Pero hubo ciertos problemas Aparentemente en la construcción Que desistieron de la estatua de Cristóbal Colón Como la calle Mayagüez No era uno Que se quedó así Pero se quedó con el nombre Este Y en el ornato de esa plaza Pues Capitán Charles Verne No tuvo mucho que ver Inclusive Habló con el administrador del tren Y mandó a buscar Dos vagones de arena a Ponce Gratis Para el ornato De la Plaza Cristóbal Colón Este Aquí a principios del siglo Ya un poquito más adelante En los años 30 Hubo un cuerpo Las tres C Este Es en inglés De momento son olvidadas Este Cuerpo este Cuerpo Era un cuerpo para reforestar La reforestación Este Y fue Este Un piso Estadounidense Y reforestaron mayormente Los bosques Reconociendo El bosque seco de Iguánica El bosque biosférico internacional Que fue Cuando entraron Y como que Presionaron El bosque de Susúa Pero también Pues siempre los pueblos Se benefician Y si no se Si te has dado cuenta Que las fotos Este De principios del siglo De los pueblos Hay muchos pinos ¿Verdad? Hay fotos de Iguánica Que todas las 25 de julio Eran con pinos Yo llegué en el 59 A las 25 de julio Baje del Baje de Baje de Yau Y en el 59 A las 25 de julio La calle La prolongación Antigua salida de Iguánica Para Iauco Hoy avenida 25 de julio Pues la antigua salida Para Iguánica De Iauco Antes A ambos lados Tenía pinos Almendros Y flamboyanes Y cada vez que iba Iba en Senado Recuerden sanada Me traen nostalgia Porque en Senado En la entrada En la casa de los americanos Tienen ese estilo De calle Con pino Y árboles a los lados Y fue parte de ese programa De reforestación Que hubo hace un montón de tiempo atrás Para Iguánica Para Iguánica Para Iguánica Y Yauco Surgió alcalde Lo que había Era una plaza Prácticamente allí Una plaza de mercado Pues y de detalles Pues Él tenía un sueño Era un sueño Y era Ornamental La plaza Y Ornamental La plaza En una forma Que de ser una plaza De mercado La cambió A una plaza de recreo Y Hizo artificio Para los niños Se dedicó A la juventud escolar Y a los niños A los años Mediados de los 20 Y Hizo un sitio Agradable De tertulia De reposo De tranquilidad Sembró muchos árboles Hizo aceras Y faroles Hizo una cosa preciosa Hay fotos Y se ve Una plaza Lamentablemente Pues Con el tiempo Y Las Próximas Administraciones Administraciones Fueron Haciéndole cambios Poco a poco No 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 le hicieron Cambio Al contrario Se fue detallando Poco a poco Del año 20 Cuando llega Cuando llega A los años 50 A la alcaldía José Onofre Torres Hay un cambio drástico Porque entonces El alcalde A base De De unos fondos federales Perdón Fondos Locales Creo que fueron 35 mil dólares De 6 mil Este Él hizo Gemodoro la plaza De una Plaza Pasiva La hizo un poquito Más recreativa Pero con El mismo La misma línea Que tenía Don Arturo Lluvera Este Le puso Por ejemplo Mirándola de norte a sur La plaza Le hizo La verja Vuelta redonda Al lado izquierdo Los recuerdo Chorreras Columpios Había este Un pasamano Una escalera Que tú así caminas Para caminar Había una especie De cuadro de arena Para los niños Un parquecito allí En el centro de la cancha En el centro del parque Justamente para la alcaldía Hizo una cancha Para jugar Bolíbol Y baloncesto Y le hizo Lo que nosotros Llevamos los bancos Con el anglicismo Los glitches Unas gradas Unas gradas Pues hizo las gradas allí Y al otro lado Todavía Había una cancha De tenis Marcada allá Que había hecho Los maestros De la escuela Columpio que estaba al frente La escuela Esta con la que hablábamos Otra vez Entre los acueductos Allí Los maestros Que vinieron a la clase allá Practicaban tenis ahí Con los alumnos Y de una vez Utilizaban el parque Que Don Arturo Hubiera Había hecho allí Pues entonces Tati Torres Ahí Mejoró La cancha De tenis Tati Torres Que lo está José O no Fretor Pues hizo la cancha De tenis ahí La de voleibol Y baloncesto En el medio Y los otros artificios Al lado Mirando de aquí para allá Al lado izquierdo De la cancha Para los radoneros Ahí se celebraba De todo Ahí se Mayormente Se leban Las fiestas patronales También se celebraban Deportes Ni hablar Ahí se jugó Bolíbol Superior También Ahí se jugó Baloncesto Baloncesto Entre los Entre los Entre los 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 Dicentes Clubes En Yauco Se jugó Ahí Tirar libre Se hacían Entre ferias Festivales Se hacían Toda tipo Actividad Allí La última La última remodelación Que yo recuerdo Fue bajo Aver Nazario Que eliminaron Las gradas Eliminaron La cancha Crearon Otro Concepto Pero se veía Venir Se veía Porque después De Tayy Torres Vino Este Me acuerdo De Antonio Toñín De Antonio Inveal Renovable Y al lado Izquierdo Donde estaban Los Artificios Para los Niños Los Subibas Esas cosas Pues Con el tiempo No le dieron El cuido Necesario Y ya Estaban Prácticamente El Tumbo Sacó Todo Eso Hizo Un Estacionamiento Estacionamiento Mirando De una Estación Azul El Parque De recreo Arturo Llubera Hizo Estacionamiento Y Una Caseta Para Los Carros Públicos Porque También Ese Parque Que Estaba Allí Servía De Partida De Los Carros Públicos Por Ejemplo Para Llanilla Por Ejemplo Por Ejemplo Para El Lado Sur Ahí Se Estacionaban Los Carros En El Parque Allí En El Prado Sur En La Calle Se Estacionaban Los Carros Que Van Para Ponce Al Lado Derecho Que Da Para La Antigua Biblioteca Hay Ahí Van De Guayanilla Y Lo Del Lado Entonces Izquierdo Lo De Barinas Era Un Sitio Público Para Partir Los Carros Públicos Que Además Se Había De Punto De Referencia Entonces Para Diferentes Carros Públicos De Yauco La Parque De Recreo Después Que Don In Vélez Este Don In Vélez Hice Se Cambia De Estructura Después Vino Huillo Y También Hice Otro Cambio Y Después Vino A Ver Hice Otro Cambio Por Eso Este Se Cambia Esta Plaza Prácticamente Todas Las Plaza Según Las Administraciones Y Evoluciona Los Gustos Presentes Los Gustos Públicos Muchos Nos Quedamos Con El Deseo De La Nostalgia Del Recuerdo Pero Nunca Nada Ser Igual Nunca Nada Todo Es Un Tipo De Cambio Que Uno Tiene Que Aceptar